Música Vivir de la música, no, no vivimos nosotros y vivir de la música ahora mismo es complicado. También según el nivel en el que tú quieras vivir de la música, ¿no? Según lo que a ti te satisfaga, no solo económicamente, sino también artísticamente, ¿no? En cuanto a dónde quiere ir Bizarre, hostia, qué complicado. ¿Cómo vemos el mundo de la música? Pues bueno, realmente no hay ningún momento en el que uno esté realmente seguro de lo que hace. Hay momentos de todo, momentos más alegres, más tristes, pero lo que está claro es que es una lucha constante, con un disco, con dos, o incluso es una lotería. Pues a lo mejor te puede pasar ese éxito que todos buscan o no te puede pasar, ¿no? Si miramos un poco para atrás, veremos que los grandes artistas que están funcionando en estos momentos son artistas que han empezado a funcionar a partir del cuarto disco, tercer disco, quinto disco y a partir de aquí funcionan. No es como antes que un grupo se haga un disco y enseguida para arriba. El consumo de la música ya no es el CD físico solo. Yo sigo, me gustan los CDs y sigo comprando, pero no tengo que obligar a todo el mundo a que compre. Si la gente quiere escuchar la música de otra manera, no podemos obligarlos a que no haga. Sí que es verdad que cuando uno triunfa será porque realmente a la gente lo que le gusta son las canciones y cantar canciones, pues bueno. Igual aún no has hecho esa canción que a todo el mundo le guste o a este tipo de gente te guste, bueno. Pero eso está complicado. Pero bueno. Un productor es un tipo que realmente está aportando a un artista a acabar de concretarlo y de dirigirlo y de vestirlo si quieres o de, ¿sabes? Y de sumar. Entonces mi visión cara a esto es de dar. ¿Entiendes? Y en cambio hay muchos músicos que por su ego o por su propio tal no saben lo que es dar. ¿Entiendes? Entonces para mí es fácil verlo de esa manera porque yo siempre estoy como sumando. Al trabajo de yo tengo que entender de alguna manera lo que Mary en este caso quiere decir, cuál es su personalidad, ¿no? Cuál es su manera de expresarse y yo sumar a eso. ¿Entiendes? Y grabarlo en ese momento y capturar esa emoción de su interpretación y luego darle un buen ambiente, bueno, todo un proceso también técnico, digamos. Un, dos, tres, cinco. Nada, nada mío me recuerda a ti. Nada, imposencia me ha perdido. Hombre, con respecto a si es mejor estar con discográfica o no, clarísimamente antes estaba clarísimo que con discográfica. Pero hoy en día todo es posible. Y no digo que sea mejor una cosa que otra, creo que todos tienen pros y contras y que perfectamente puedes estar sin discográfica. Y si llega un momento en el que la demanda del público es lo suficientemente grande, pues hay muchos grupos que se montan su propio sello y se autofinancian, se autorregulan y tal. O confían en alguien de confianza, en una discográfica y tal, y lo hacen. Entonces, ¿qué va a pasar al final si no lo organizamos bien? ¿Que solo haremos discos para gente que tiene dinero? Claro. A ver si el arte viene de otro sitio. Dani Cruz. Mira, me está llamando ahora Dani Cruz. Dani Cruz es un... Un momento, Dani. Segundo, ¿eh? Escucha, ¿eh? Dani Cruz es... Vale, un momento, ¿eh? Espera un momento, Dani. Voy a abrirlo. Bueno, quería tirar el altavoz. Dani. Dani. Que estoy haciendo... Vas a salir en directo en una entrevista, ¿vale? ¿Qué me están haciendo? Me están haciendo en una entrevista. Y voy a hablar de ti. Escucha, ¿eh? Dani Cruz es uno de los casos que estoy diciendo. Es un tipo que por cojones... Y aparte, es verdad, ha dejado su trabajo. Hemos hecho un proyecto tipo cantautor. Le te gustaría mucho. Tipo... No diré Manolo García porque no es... Pero pues mestizo, ¿sabes? Tiene una onda muy chula. Ha montado su banda y tal. Y ha dejado de currar. Y va a muerte con esto. Este mundo, cuando ya llevas ya unos años, se lo puedes tomar de dos maneras. O del lado romántico o del lado negocio o industria, como lo quieras llamar. Entonces, si te lo tomas del lado romántico, no necesitarías discográfica y harías siempre lo que a uno le apeteciera. Pero eso no es viable. Realmente, prácticamente no es viable. Entonces, como tú quieres llegar a abarcar el máximo de gente y llegar a lo mejor, siempre tienes que depender de alguien, de un nombre que te dé una promoción, que hay una gente detrás que te pueda apoyar y que puedas encontrar ese refugio. Las discográficas o las empresas de música no son las malas de la película. Aquí podríamos entrar en un gran debate. Los grupos necesitan de las discográficas para promocionarlos y para hacer un buen producto. Es buscar nuevas fórmulas de negocio y, sobre todo, yo diría que es entrar un poco ya, como muchos han hecho, en el terreno de la publicidad. Estar con una discográfica no te deja toda la libertad que querrías, porque te ponen todos los puntos sobre las IES y eso a veces no se corresponde con tu forma de entender la música. Pero está claro que ahora mismo, entre estar o no estar con discográfica, siempre es mejor estar porque ellos tienen el poder de una promoción que un grupo de por sí no tiene. Los grupos como Bizarre, que pueden darse a conocer, tienen una carrera que están ahí ya luchando, luchando, pues solo tienen que seguir y, de repente, de alguna manera la cosa funcionará. Nosotros lo que queremos hacer básicamente es, dado que el punto de vista de negocio está bastante tocado y que tenemos pocas probabilidades de llegar a algo razonablemente satisfactorio, creemos que vamos a tomar el camino de más, de mirar qué es lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos motiva y que sea lo que sea. Es constancia, tocar muchísimo, que la gente los vea en barretos, donde sea, que en estos momentos quien tiene el poder de que un grupo funcione o no, no son los medios de comunicación. Los medios de comunicación ya no venden, es el público. Está claro que ahora mismo el beneficio no se saca de la venta de discos porque es algo que, si no está desapareciendo, va a desaparecer dentro de poco, sino que se sacan realmente los conciertos porque es donde la gente, si te quiere ir a ver, te va a ir a ver, se haya descargado la música de internet o realmente tenga tu disco original. Estos son los momentos previos al concierto, los nervios, las prisas, están los chicos esperándome y esto es lo que tienes, es la única mujer en un grupo. Cuando todos ya se ponen en tejano y salen para afuera, yo aún tengo que vestirme, que peinarme, que maquillarme y ahora mismo llego tarde, como siempre, a todos lados. A ver chicos, primero, yo tengo unos, tengo mocos, tengo agilas, no es coñar, es aquello que tengo segundo día de incubamiento, entonces no prometo nada, pero claro, estamos mirando a ver que nos escuchemos bien porque como fuerte, no acabo. Entonces, yo creo que estamos ya los tres igual, ¿no? Sí, me parece que era la guitarra mía que me tocaba. Me tocaba algo. Yo, pero como esto. Yo, pero como esto. Yo, pero como esto. ¿Y hasta cuánto duraremos? No es una buena pregunta. En día sí, día no, pensamos, oye, ¿estamos relacionando las cosas bien? Otros días pensamos, ostras, qué guay, esto está muy bien porque ese tema nuestro ha sonado aquí o lo están poniendo allá. Y luego, al cabo de un mes, ¿estamos cogiendo el buen camino? ¿Estamos haciendo lo correcto? Igual te va a empezar, os vuelve a ocurrir algo bueno, después algo malo, algo bueno. Y entonces te das cuenta que siempre es así. Y que por la única cosa que merece la pena luchar es si estás disfrutando. Y como nosotros de momento seguimos disfrutando, pues hasta que dejemos de disfrutar. Sí que es verdad que hay momentos que tirarías la toalla, hay momentos que no seguirías más y de, bah, esto ya no me compensa, no me vale la pena, ¿no? Después de tantos años. Pero es que realmente cuando te gusta lo que haces, y más en el mundo de la música, que es algo tan de sentimiento, da igual. Da igual que te vaya bien o que te vaya mal, porque ahí aunque nos separáramos, o sea, yo creo que cada uno por su camino haría algo relacionado con la música, porque es que es inevitable. O sea, es algo que sale de dentro y hasta el último día. No sé si hay dolor, sé que voldrías morir y no verlo así. Sé que dibujas amor o no me si hay dolor. El cor ja no es el mateix, el món sembla diferent, sé que acabarás. Sé, 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 sé.